En este momento me informan que se genera más información desde la escuela Ernesto Telefebre y es que los estudiantes aún no han podido iniciar ese año lectivo 2015, Edgar, adelante. Guadalupe, nuevamente los maestros han decidido cerrar las calles acá frente a la escuela Ernesto Telefebre. Vamos de inmediato a ver lo que está ocurriendo acá en las cámaras de Next Noticias en vivo y en directo. Vamos a escuchar parte de lo que ellos dicen. ¿Cuál es su molestia? Cuéntenos qué está pasando acá nuevamente que decidieron cerrar. Bueno, nosotros estamos haciendo el llamado de atención al Ministerio de Educación. Primeramente, más que todo, lo que sucede aquí, cualquier agresión física contra cualquier docente o estudiante, vamos a responsabilizar al Ministerio de Educación porque desde el año 2012 estamos haciendo el llamado de atención. Han sido innumerables notas que se han llevado al profesor Federico Castro, quien es director regional actualmente. No han hecho caso al llamado de atención de los docentes que han sido víctimas de maltrato, persecución, extralimitación de funciones por parte de la profesora Orieta Pití, quien dirige este centro educativo. Pues nosotros le solicitamos al Ministerio de Educación que resuelva la situación removiando del puesto a la señora Pití. ¿Qué ha pasado? Dígame textualmente, específicamente, ¿qué faltas ha cometido la señora Pití? Le volvemos a reiterar que hemos sido víctimas de abuso de autoridad, prepotencia, una manera déspota de tratar a los profesores, extralimitación de funciones. Entonces, hemos sido víctimas del año 2011. Hemos pedido auxilio al Ministerio de Educación y han hecho caso omiso. El profesor Federico Castro reconoce toda esta situación que se ha dado en el retotel de Febre. Y el MEDUCA, ¿ustedes ya han hecho esta denuncia al MEDUCA? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no interviene? Bueno, el Ministerio de Educación, ya vuelvo y le repito, el profesor Federico Castro es culpable. ¿Por qué? Porque él conoce toda la problemática que hemos venido pasando aquí en este colegio. Hemos llevado innumerables notas haciendo el llamado de atención y se ha hecho caso omiso. ¿Ustedes están conscientes que con estas acciones se están afectando a los estudiantes? Somos conscientes de que se está afectando. Por eso, desde el año 2011 hemos hecho el llamado de atención. ¿Por qué? Porque no queríamos llegar a esta medida. Nuestra mayor intención es atender a nuestros estudiantes. Pues sabemos que están siendo afectados, pero igual nosotros estamos dispuestos a recuperar los contenidos porque sabemos que en otros centros educativos por algunas otras problemáticas tampoco han dado inicio y de esa misma manera que ellos recuperan, acá lo vamos a hacer. Profesora, ¿en qué va a terminar todo este conflicto? Bueno, ya MEDUCA tiene la petición de los docentes que hasta que no se remueva a la profesora Orieta Pití porque es una persona muy déspota, prepotente. Nosotros no nos vamos a reincorporar a las labores. Así que ellos tienen la petición. Nosotros necesitamos un ambiente de tranquilidad porque el ambiente que se nos ofrece es de hostilidad y así nadie puede trabajar. Guadalupe, amables televidentes, es lo que está pasando. Un ambiente bastante tenso que está acá suscitándose o dándose exactamente en la vía frente a la escuela Ernesto Telefebre. Ya de inmediato hubo la intervención de las autoridades de la ATTT para desviar. Comenzaron a hacer lo que son los desvíos correspondientes. Podemos observar en las imágenes que ya se empieza a dar este congestionamiento. La policía de tránsito ya llegó al lugar que desde muy temprano se han mantenido. Lo que han hecho es que han dejado uno de estos dos paños abiertos para que por lo menos pueda transitar el libre tráfico y no se genere este caos que desde muy temprano se generó acá en Juandía. Como pueden observar, la cantidad de estudiantes, tanto de la primaria como de la secundaria, afuera, esperando ser atendidos por estos maestros, por estos profesores. Y sin embargo, ellos han venido, los de la mañana y los del turno de la tarde, a perder su tiempo. Porque como pueden observar, se encuentran en la entrada de la escuela porque no serán atendidos hasta segunda orden. Ahora lo que acaban de hacer es que se tomaron los cuatro paños. Guadalupas, amables televidentes, en estos momentos han cerrado totalmente la vía de la José Agustín Arango. De inmediato los inspectores de la ATTT empezaron a desviar los vehículos. Ya se comienza a dar lo mismo que se dio desde muy temprano. Esto ocurrió a las siete de la mañana cuando toda esta principal arteria generó un descomunal tranco. Un conflicto que no sabemos cuándo va a terminar. Hemos escuchado en voz de los padres de familia, también la voz de los maestros. Cada quien tiene su posición, cada cual tiene su verdad. Sin embargo, no hemos escuchado una versión oficial de la ministra de Educación, ni de ningún personal de El Meduca, que es justo lo que ellos están esperando. Como pueden ver, ya la policía llega de inmediato a estar muy pendiente a lo que pueda ocurrir. Ellos hablan de amenazas, de situaciones y responsabilizan solamente a la ministra de Educación. Por supuesto, nosotros muy temprano, muy pendientes, debo decir, de lo que pueda ocurrir cuando son los estudiantes los únicos afectados. Los únicos afectados de esta escuela, Ernesto Telefebre, tiene una matrícula de más de 1.500 estudiantes entre el turno de la mañana y de la tarde. Y sin embargo, ni los de primaria ni tampoco los de secundaria están siendo atendidos. Vamos a conversar con otros de los maestros que se encuentran por acá, para que nos hable un poco. Oiga, ¿ustedes se mantienen en esta acción de protesta? Nos estamos manteniendo en esta acción de protesta, porque vemos la intransigencia del ministerio en desear la negociación o la mediación. Hoy por hoy vimos a un supervisor asusando a los padres de familia, acompañándolos en una manifestación. Nosotros sabemos que eso es ilegal. ¿Cómo se puede permitir que un supervisor se parcialice? La idea de nosotros, y estamos claros que él debería ser imparcial, un verdadero mediador. Queremos entonces que el viceministro nos atienda. Y esas son las peticiones de nosotros que se nos escuche, porque si la señora Orieta Pití no sale del plantel, nosotros no vamos a laborar. Queremos paz. Se está asusando a los padres de familia en contra de nosotros. El día viernes, después de nuestro piqueteo, se nos acercaron padres de familia y nos hicieron saber que de la secretaría, cuando ellos llamaban telefónicamente, las secretarias le hacían saber de que la situación se daba porque unas maestras habían arrastrado a los estudiantes, ¿verdad? Y eso no es así. Se está mal informando a la comunidad para ponerla en contra de nosotros. Eso no lo podemos permitir. Precisamente hablando de generar este conflicto, ¿no temen por una situación entre padres y docentes que están cansados de que ya sus hijos estén perdiendo tantas clases? Nosotros estamos bien preocupados porque veníamos encantados a trabajar, ¿verdad? Y estamos ante esta situación, propiciada prácticamente por el ministerio que no ha sabido darle el final a esto. Tenemos temor por la vida de nuestros niños y por la vida de nosotros. Hay momentos muy álgidos aquí, de mucha confrontación, y nosotros sabiamente estamos tratando de mantener nuestro control. Tenemos que saber que esto debe culminar lo más pronto posible. Señora ministra, por favor, atienda. Bien, Guadalupe, amables televidentes, aunque cada quien tiene su posición, todos coinciden en que los únicos responsables de esta situación que se está dando son los directivos del MEDUCA. Cualquier situación que pueda ocurrir acá, ellos están responsabilizando directamente al MEDUCA de lo que pueda pasar. Vamos a tratar de conversar con algunos de estos padres de familia luego de esta situación que se está dando por acá cuando ya ellos habían logrado una reunión por lo menos y sin embargo vemos que esto se empeora cuando nuevamente vuelven a las calles. Oiga, habían logrado reunirse, ahora nuevamente los maestros salen a las calles. Yo estoy aquí desde las 7 de la mañana, desde las 7 de la mañana, y estamos exigiendo clases para nuestros hijos. No estamos exigiendo que incorporen a ningún maestro, estamos peleando clases para nuestros hijos, porque lo que queremos es que ellos estén estudiando de una vez. Ya tenemos dos semanas de estar perdiendo en clases. Nosotros queremos solución. Los representantes del Ministerio de Educación están aquí, pero ellos no han dicho que no van a solucionar nada. Así que queremos a la viceministra o a alguien más grande que nos vengan a solucionar este problema, porque lo que queremos es clase. Queremos clase para nuestros hijos. ¿Por qué creen ustedes que las ministras, las autoridades del MEDUCA no han llegado acá para solucionar este conflicto? Sí mandaron a unos representantes, pero parece que ellos no tienen suficiente autoridad para tomar decisiones, porque ellos dicen que no van a dar clases. Nosotros estamos exponiendo a nuestros hijos que vengan a dar clases. Si le pasa algo a un niño allá adentro, ellos dijeron que no se van a ser responsables de los niños. Entonces nosotros los padres de familia lo que exigimos es que se pongan mano dura a los maestros que no quieran dar clases, que le pongan una mano dura y que pongan a maestros que de verdad sean responsables. ¿Ustedes quieren que se regrese a las clases acá en la escuela? Claro que sí. ¿Cuál es el mensaje tú como estudiante? Que ya esto no es así porque nosotros, mi mamá y mi papá hicieron el esfuerzo para que nosotros estuvieramos aquí en dos clases y entonces que por una bobada no vamos a dar clases, no es de Dios. Exactamente. Bien, Guadalupe Amables Televidentes, lo que está ocurriendo acá cuando ya parecía estar todo bajo control nuevamente, se pone el ambiente hostil y reiteramos, la calle está completamente cerrada, igual desde Los Pueblos hasta el Parque de Juan Díaz. Con esta información regreso contigo a los estudios.